Familiares del preso político Marcos Campos Garay temen por su vida. Denuncian que autoridades de la cárcel modelo impiden que reciban los medicamentos y que desde hace 20 días presenta un cuadro diarreico con sangre. Willy Narváez con los detalles. Desde el pasado 30 de noviembre se encuentra detenido el joven de 25 años, Marcos Antonio Campos Garay, que según su progenitor, era uno de los líderes autoconvocados contra el gobierno del municipio de Tisma en el departamento de Masaya. El joven forma parte de la lista de los más de 130 presos políticos y actualmente es considerado el que se encuentra con mayores problemas de salud. Yo ayer estuve en la visita, en el sistema penitenciario. Él está bien mal porque la verdad es que la cosa es que le hemos estado mandando medicamentos y no se lo han estado pasando. Ve, él lo tenían como reo común, le pasaban el tratamiento. Ahora que ya pasó la lista de los políticos, no le están pasando el tratamiento. ¿Qué enfermedad es lo que él tiene? Bueno, él es diabético, presión alta, ve, y ahora tiene como unos 20 días de que él está con una diarrea de sangre ahí y que no se le contiene, de verdad. Don Alfredo Campos calcula que su hijo ha perdido aproximadamente 40 libras por la enfermedad que atraviesa. Lo que pedimos es que las autoridades tomen conciencia y manden un médico ahí para que lo puedan revisar, lo puedan valorar, porque la verdad es la cosa que no le ponen ninguna atención ahí. Él es uno de los líderes del 19 de abril de Tisma, Masaya. Él estuvo ahí en Masaya y estuvo aquí en las marchas el 30 de mayo, en todas las marchas de aquí él anduvo participando. Campos Garay fue condenado a cinco años de prisión, pues lo señalan de cometer un delito común. Los familiares de los presos políticos exigen al gobierno que no les niegue la atención médica y demandan su pronta libertad.